¡Párense! ¡Ey ya! ¡No ma! ¡No es para tanto! ¡Estás gatito! ¡No mames! ¡Que le baje la velocidad! ¡Pero no es para tanto! ¡Ay no! ¡Ay qué payaso! ¡Qué payaso! ¡Hombre! ¡Es Zeta! ¡Es Zeta! ¡Te pasas de la... ¡Ey no! ¡Ey no es para tanto! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Ya vamos! ¡No es para tanto! ¡Que le apaguen allá! ¡No! ¡Que le apaguen pues! ¡Es Zeta! ¡No es para tanto! ¡No le vamos a hacer caso! ¡Viva que le paren! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pero tú me pones nervioso! ¡Pero tú me pones nervioso! ¡Ay me pones nervioso! ¡Ya me pones nervioso! ¡Ey! 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 ¡Este aquí! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Vente que seuthere! ¡No, güey! ¡No te desmayes, güey! ¡Ey! ¡No te desmayes! ¡No te desmayes, güey! ¡No te desmayes, güey! ¡Vamos a no me pones nervios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese qué? ¡Ese qué? ¡Ese qué? ¡Ey! ¡Ese qué? ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Rita! ¡Qué ridiculó... ¡Está bien padre! ¡Ya están bien grandes! ¡Está bien padres! ¡Ey! ¡Es más bien padre! ¡No! ¡Que! No, ya, tranquilícate Tranquilícate La vamos a ayudar a ella, estamos pa' colar La vamos a ayudar Tranquila, tranquila No mames, ya, párenle Ya, tranquila No es para tanto, no es para tanto Ya están bien grandotes Están dando a madre O ni las niñas que ahí están ¿Qué son las niñas? Mira aquí Joaquín, Joaquín 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 Tranquilícate Tranquilos, neta No pasa nada ¿Ya? ¿Ya están bien tranquilos? No, 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 no Mira para allá Mira para allá Oigan Mira para allá Pues no volteen Le van bien tranquilos La niña de tres años que ahí está Ya, tranquilos Ya, güey Ya, güey Ya, ya Ay, Jesús Se pasan Se pasan de lanzo a ustedes Ya, güey Ya, tranquilícen ustedes también Que nos ponen el nervio Nosotros estamos tranquilizadas Ustedes Cálmense, cálmense Cálmense, cálmense Ustedes son las que están Ustedes están Me voy a bajar No, me voy a bajar No, me voy a bajar ¿Qué? ¿Ya? Ay, es que miren para allá Pues no volteen, no volteen No volteen ¿Saben qué? No, 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 ya Ya, ya, ya ¿Eh? ¿Ese quién? ¿Saben qué? Ya bajense Ya bajense Ya bajense Ya, ya estuvo Ya Ya vayanse No, no No, no No, no No